Fue el ejercicio número 27 que contempló el año calendario 2021. Tuvimos un excelente resultado. La verdad que fue el más amplio y el más grande de todos los que tuvimos. Así que, bueno, muy contentos. También estamos muy contentos que tuvimos muchísima participación en la asamblea. Si bien en los años anteriores, entre la pandemia y la no presencialidad, pero bueno, este año vino bastante socio. Así que, bueno, muy contentos por ese lado. Creo que, mirá, el mayor impacto fue un consejo muy unido, muy comprometido. Y hemos ido aprendiendo y hemos ido haciendo muchas cosas que la cual nos ha llevado a resultados exitosos. Hoy, por ejemplo, cuando se arrancó con el loteo en la pandemia, parecía una enigma y, bueno, hoy terminó siendo sorprendente los resultados que hemos tenido. Y, bueno, te vuelvo a decir lo mismo. La verdad que tenemos un consejo muy comprometido y eso ayuda muchísimo a este tipo de instituciones. Básicamente, vamos a seguir enfocándonos en el loteo. Nos quedan cuestiones para desarrollar. Queremos darle al socio un barrio de excelente calidad. Y también a aquellos socios que necesiten algún lote, se les va a dar una financiación más que buena para que ellos puedan, bueno, tener su propio lote. Básicamente, toda la rentabilidad que tiene la institución va a ser derramada hacia los socios. Gracias. 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 Gracias.